Música Vamos a volver a ese cuerpo Ayer la vive que hace mucho tiempo y Repito tanto de haberte dicho adiós Esa gente que se mueve Ayer la vi bailando por ahí Con sus ambas en la calle de amor Ayer la vi bailando por ahí Con sus ambas en la calle de amor Ayer la vi bailando por ahí Ayer la vi bailando por ahí Fueron los días más felices para mí Ella loca por remo latino Se pone latita bailando conmigo En la rumba se toca, me mira Y yo electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago duro pero no me ha compasurado En la barra del mar Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones, lo oigo Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente, tra, tra Yo soy un novio ya Si no la va a cuidar Ya te va a tra, tra Arriba, arrime En una pareja se pierde la rutina Las cosas cotidianas de la vida Sin ustedes, ya sabéis, eh Y por eso rendí, dale cada día Una sonrisa a tu bebé Esas manitas arriba Ayer la vi bailando por ahí Con sus sonrías Con sus sonrías Con sus sonrías En la calle de mar Y tampoco te mojas